Oigan, no hay nada que estaría dormida No hay nada que estaría dormida ¡Vamos! 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 ¡Aquí es donde hay un dormitador! ¡Vamos! ah ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Las marismas que hablan, me acuerdo el nombre, que está después de colindes. El día 5, no sé cómo voy a hacer. O sea, es como... ...bojarse y ir a la semana. A la tarde de hoy. ¿Mojado? ¿Bañado? Un poco muy bien. Esperar... No sé si es mi tecaón. 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 ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡Los de aquí! ¡Vamos a poquito... ¡Los de aquí! ¿Cómo estás en el lugar? Está como unos 20 kilómetros, no sé, no sé, 20 kilómetros y no vayamos. ¡Gracias! ¡Qué pasada! ¡Asturias! ¡Arriba de silla! ¡Ah, no puedo girar! ¡Ah, te loco, yo! ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Qué pasada? ¿Crees que? La pequeña es que ya hay 1500, y ya está, aquí, aunque es el máximo, entre del 55 kilómetros, no sé si no lo preso... ¡Fuera! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!